Y esta mañana el Papa Francisco dio a conocer su cuarta encíclica, que llevándolo a términos que no son los eclesiásticos, es de alguna manera su mirada y sus impresiones en torno a la Iglesia, pero principalmente del mundo, como lo ha hecho en otras oportunidades, planteando los desafíos vinculados con la crisis climática. Por ejemplo, en este nuevo pronunciamiento a lo largo de su papado, Francisco habla del mundo sin corazón, advierte sobre los peligros actuales entre los que se encuentran el mundo en conflicto, en guerras y también los peligros de la inteligencia artificial. Ha sorprendido este mensaje, vamos a saludar a Marcelo D'Aloyo, nuestro corresponsal allí en Europa. Marcelo, buen mediodía. Bien, en instantes vamos a estar con Marcelo D'Aloyo, con nuestro corresponsal allí en Europa para hablar de los detalles de este mensaje del Papa Francisco, sobre todo con lo que tiene que ver con la lectura entre líneas de este pronunciamiento del Papa Francisco, que a lo largo de su papado ha tenido, bueno, distintos cuestionamientos, también adhesiones en torno a su visión, a sus miradas del mundo. Marcelo, ahora sí, buen mediodía. ¿Qué tal Martín? Un placer enorme, muy buenos días para todos. Bueno, estabas hablando de esta cíclica, ¿no es cierto? La cuarta del Papa Francisco de su pontificado, él nos amaba, traduciendo al castellano, donde toca efectivamente diferentes temas sensibles, ¿no es cierto? Y usa palabras fuertes Martín, que ya está teniendo un eco mediático impresionante en todas partes de Europa, en todos los medios de comunicación. Entre un renglón y el otro, entre una página y la otra, el Papa ha denunciado el drama vergonzoso de las guerras, usa este adjetivo, vergonzoso, en medio de un mundo que está perdiendo el corazón a causa de la complicidad, la tolerancia, la indiferencia de otros países, ¿no? Después, claro, él digamos, alerta también del consumismo excesivo que, digamos, se caracteriza a este mundo actual, un mundo líquido, y también el uso antihumano de la tecnología, porque en el tiempo de la inteligencia artificial, escribe él Martín en un determinado fragmento de esta encíclica, no podemos olvidar que para salvar a la humanidad se falta poesía y amor, y no solamente algoritmos. Y después, claro, con respecto al de consumismo, como les comentaba, ¿no? Él escribe que hoy vivimos en un mundo líquido, formado por sociedades de consumidores cereales, que viven al día dominados por los ritmos y los ruidos de la tecnología, porque hoy todo se compra, Martín, escribe el Papa, todo se paga. Y parece que la propia sensación de dignidad depende de las cosas que se consiguen con el poder del dinero. Y solo nos surge acumular, consumir, distraernos, presos de un sistema degradante, escribe el Papa, que no nos permite mirar más allá de nuestras necesidades inmediatas y mezquinas, ¿no? Para que no tenga repercusiones esta palabra en cada rincón de Europa a esta hora de la tarde para nosotros, ¿no es cierto? Marcelo, y este mensaje, esta encíclica, ¿es un mensaje que sienta líneas hacia abajo de la iglesia o es un mensaje que se espera que los líderes mundiales también adopten? Mira, el objetivo, digamos, de esta encíclica, como vos sabés mejor que yo, es hacerle llegar a todos los fieles católicos del mundo, digamos, el pensamiento del Papa respecto a determinadas temáticas, ¿no? Porque hoy vivimos en un mundo frío, de guerra, de conflicto, y hace falta recuperar el sentimiento del corazón. El Papa decidió, digamos, hacer referencia al corazón divino y humano de Jesús en este momento de conflicto, ¿no? Pero una encíclica es un documento oficial de la Santa Sede, por lo cual, si un líder importante a todo costa hace lo posible, lo imposible, con tal de visitarlo al Papa acá en el Vaticano y sacarse una foto con él, no puede tirar al tachito de la basura esta encíclica, no puede mirar para otro lado, porque la gente común y corriente, evidentemente que lee este documento oficial, lo lee con atención y lo asimila, y trata de ponerlo en práctica, a diferencia de los poderosos del mundo que miran para el otro lado y siguen adelante con los propios conflictos, ¿no? Ahora, que después critique el consumismo extremo, y eso puede molestar a una determinada ala conservadora de poderosas iglesias de los países ricos del norte de Europa, o pienso, por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica, como para hacer ejemplos concretos. ¿No es cierto? Donde al Papa Francisco nunca lo han podido ver demasiado bien, como vos sabés mejor que yo. Bien, bueno, vamos a ver qué repercusiones termina teniendo entonces este mensaje del Papa. Y qué debate, si en todo caso legislaciones se abren en cuestiones tan sensibles como, por ejemplo, esto que el Papa describe vinculado a los peligros de la inteligencia artificial. Marcelo, como siempre, muchas gracias por tu aporte allí desde la corresponsalía en Europa. Gracias a ustedes, Martín. Un gran abrazo para todos. Hasta luego.